Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la Información Deportiva. Colombia enfrentará esta tarde a Uruguay por las eliminatorias hacia el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Néstor Lorenzo, desde que asumió la dirección técnica de la tricolor, ha jugado 10 partidos, no ha perdido ninguno. Tiene 7 victorias y 3 empates. Néstor Lorenzo le dio un nuevo aire al combinado patrio. El partido lo imaginamos muy intenso, más allá de las condiciones climáticas y del calor. Los dos equipos intentamos cosas parecidas, va a haber muchos duelos, duelos por bandas. Colombia asumió 4 puntos en sus dos primeras salidas y el técnico argentino planteó estrategias diferentes en los partidos ante Venezuela y Chile. La tricolor tiene jugadores para aguantar partidos, si el rival lo lleva a eso, y también para elaborar y buscar espacios en la fase ofensiva. El déficit de la selección en el inicio de las eliminatorias estuvo en la finalización de las acciones. La idea de jugar bien es preocuparlo a Uruguay, contrarrestarle su poder ofensivo, como decían, neutralizarlo y atacarlo. Uruguay es una selección fuerte que se ha caracterizado por su poderío en ataque, aunque en este compromiso no estarán Suárez y Cavani. Ellos están en un proceso nuevo, como lo estamos nosotros, creo que tienen mucha juventud, con muchas ganas de triunfar en su selección. Colombia va por otra victoria en casa y espera que a las 3 y 30 de la tarde el Estadio Metropolitano sea una caldera. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.